Hola chicos, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a enseñar a simular un amplificador operacional con KeyCAD utilizando las librerías de KeyCAD propias, que es en este caso NG Spice y para eso voy a utilizar este circuito que es un amplificador no inversor el cual eleva una señal alterna a un voltaje que pueda ser metido a un conversor analógico digital la salida de esta señal es la siguiente, la señal de entrada es una señal alterna que tiene componentes negativas pero al utilizar este circuito se eleva el voltaje a tal punto donde ya no hay componentes negativos en la entrada de esta forma se puede leer sin problema para hacer esto lo primero que vamos a hacer es armar el circuito tal cual como en KeyCAD con la diferencia que vamos a utilizar unos componentes que si bien pueden ser reemplazados por conectores para la simulación viene bien que sea de este tipo estos componentes se encuentran en la librería llamada Spice en la librería llamada Spice de KeyCAD en esta librería se encuentran varios de los componentes de simulación de KeyCAD una fuente de corriente, una fuente de pulso, bueno un montón entre esos está el amplificador operacional que es el que estoy utilizando en este caso acá y por supuesto las dos fuentes, una fuente alterna y una fuente continua las fuentes ya funcionan automáticamente porque esto ya viene prediseñadas por decirlo así a menos que se quiera algo especial habría que cambiar los parámetros igual que la fuente de C agregado a una fuente de C ya vienen sus parámetros predeterminados lo único que puedes cambiar es el voltaje y eso no en cuanto al amplificador operacional es lo más complicado porque para esto hay que buscar librerías hay que buscar una librería en este caso la del LM324 que es el amplificador que estoy utilizando y hacer que sus pines coincidan con los pines de la librería que es lo más complicado en este caso pero no es imposible de hacer para esta situación la librería que estoy utilizando es la siguiente creo que la bajé de Texas de Texas o de... ah, acá está, de 11 mi conductor de ahí la descargué y me dice que esta es la distribución de los pines o sea, el pin 1 es el no inversor el pin 2 es el inversor el pin 3 es el voltaje y así, ¿no? lo que se debe hacer acá es asociar esos pines con estos pines de acá entonces eso se puede hacer desde este punto en la segunda pestañita que hay y se ubica la función, ¿no? no, perdón, no es acá, mentira es acá en la segunda pestañita y se ubica su función por ejemplo, el pin 1 acá creo que aparece a veces pero esta vez no entonces tenemos que ver el otro documento entonces, el pin 1 va al 1 que está acá el pin 1 no inversor va al no inversor créanme que sí va al no inversor el pin 2 es el inversor el pin 3 sería, iría al pin 24 que sería la salida y el pin 4 y así sucesivamente esto va a quedar algo como así es un poco confuso cuando se utilizan puros números pero queda algo así en este caso para esta librería en específico porque hay otra librería de Texas que es una locura más feo todavía entonces una vez se tiene esto nada ya estamos listos para simular acá hice una fuente simétrica pero en este caso no la tiro utilizando porque ya saben estoy elevando el voltaje para no tener que comprometerme la parte negativa entonces el botón de acá abre el simulador de de Kikad que es este de acá en este caso no vamos a tener ninguna gráfica va a estar todo así entonces una de las recomendaciones que yo les doy es que cuando comiencen un circuito antes de validar o sea deben comprobar que todo está funcionando y una de las primeras simulaciones que se debe hacer es el punto de operación es este estos son los valores que te da cuando tú agarras este circuito y lo calculas con todas las fuentes apagadas y todo eso entonces vamos a agregar una nueva simulación que sería punto de operación que sería este de acá este no necesita gráficas ni nada simplemente te va a dar un valor escrito acá y lo que sale acá va a ser los mismos valores que te van a dar si tú calculas esto con papel y lápiz las fuentes alternas se vuelven cero y las fuentes estas quedan despiertas así que bueno ahí pueden calcular y comprobar que el voltaje de salida en este caso cuando no está energizado sería 0.75 milivoltes la otra simulación es el transitorio que es la más la más bonita por decirlo así vamos a utilizar 100 milisegundos de paso vamos a decir que el tiempo final sea 500 milisegundos y el tiempo inicial vamos a decir que sea cero vamos a ver alguna vez esto falla porque son demasiados puntos pero creo que esta vez es suficiente ya aquí ya simulé si dan cuenta ya simulé pero necesito saber cuáles son las gráficas o sea cuáles son las líneas que voy a tener ahí tengo el voltaje de salida que es esta etiqueta de acá y el voltaje de entrada que es esta de acá y si se dan cuenta ahí está más o menos voy a bajarle a 100 milisegundos para esto tener una mejor vista eso vuelvo a entrar acá coloco 100 milisegundos y vuelvo a dar el play ahí si se dan cuenta se ve como medio feo y es por la resolución o sea estoy generando pasos de 100 milisegundos entonces lo voy a bajar a 10 milisegundos y con esto se debería tener una señal mucho más limpia pero claro a medida que aumentamos los puntos también aumentamos el procesamiento y todas esas cosas entonces probablemente llegue a un punto que sea sean demasiados puntos ya que creo que es lo que me está pasando ahora porque no veo ningún cambio en la pista bueno ahí está simplemente tendrían que modificar esto de acá y ya le va a funcionar no sé por qué no funciona vamos a bajar la resolución a 0.1 milisegundos que son como 100 milisegundos ah mira ahí ya se ve el cambio ya se ven que se alisó un poco más la señal de hecho esto lo voy a ampliar más para que lo vea mejor así sí ah ahora lo voy a volver a colocar así esto esto tiene por ejemplo una de las características más interesantes está bastante limitado el simulador de Kikad pero sirve para algunas cosas básicas por ejemplo yo quiero ajustar este valor de esta resistencia en tiempo real porque necesito saber simplemente agarro mi destornillador y se lo pego al componente que quiero modificar por lo general son componentes pasivos no funciona ya con las fuentes y esto y alguna vez se falla con los capacitores pero acá puedo mover y puedo ver cómo va cambiando la gráfica si se dan cuenta se va aumentando el valor de la señal roja que sería la señal de salida y si le voy al revés pues se disminuye y bueno una vez que ya tengo un valor que me gusta le doy a save y se actualiza acá esa es una característica interesante y esto que dice el PRO es para saber el valor de una señal sin necesidad de tener que buscarle en la lista entonces como que escoges y te sale de una vez la señal entonces ya entonces aquí ya tenemos la simulación del punto de operación y la operación de transitorio ahora una simulación bastante importante también que es la de análisis en frecuencia esto me va a decir la respuesta en frecuencia que va a tener este amplificador operacional entonces el número de puntos va a ser algo parecido como el tema de la frecuencia pero en este caso le voy a poner 1000 empezamos en 10 y terminamos en voy a ponerle así 1000 1000 G no voy a ponerle 1000 Kilo G que creo que es 1 GB y le damos play ahí ya está todo pasa lo mismo tenemos que seleccionar las señales que queremos y aquí podemos ver la respuesta en frecuencia y la respuesta en fase de la señal de este amplificador o sea aquí podemos ver que este amplificador tiene una respuesta de menos 9 decibeles más o menos y empieza a decrecer a medida que aumenta la frecuencia por encima de los 100 G la verdad no estoy seguro si esta simulación sea correcta porque depende mucho del modelo Spice pero esto para simulaciones de componentes de filtros pasivos o cosas así si está bastante bien vamos a ver que pasa si aumento acá a ver también empieza a modificarse acá esto y bueno chicos eso era todo lo que les quería mostrar esto espero que les guste les sirva y lo puedan aplicar alguna vez en su vida y nada esto es simulación de circuitos en linux chao por lo que les guste